Una de las carreras con las que cuenta la Escuela Profesional de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es la carrera de Ecología y Recursos Naturales. La ecología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la relación que establecen los seres vivos y el medio ambiente en el que se desarrollan. Del mismo modo estudia cómo se distribuyen y el porqué de su abundancia en un área determinada y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. Hoy la carrera de Ecología y Recursos Naturales de nuestra universidad celebra un aniversario más de creación. Por tal razón y juntamente con todos ustedes recorreremos alguna de sus áreas y espacios. La Escuela Profesional de Biología de nuestra universidad cuenta con un importante laboratorio de investigación llamado Herbarium huevangensis, área de investigación muy sustancial en razón que constituye una importante fuente de datos sobre las plantas de la región, sobre las características del sitio en el cual se la localizó, el tipo de ambiente, la comunidad a la que pertenece, la relación con la fauna y los usos antrópicos. Esta área está vinculada a la enseñanza e investigación de las plantas y los recursos derivados de ellas debido a la cantidad de datos que progresivamente han ido acumulando en razón a la dinámica de las colectas de las plantas regionales. En este momento nosotros nos encontramos en el herbario de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, también llamado Herbario San Cristóbal de Huamanga. En este herbario, como ustedes pueden observar, estamos mostrando diferentes colecciones de diferentes taxas, diferentes grupos taxonómicos, diferentes plantas, como pueden observar aquí. Entonces, ¿qué es lo que alberga un herbario? En el herbario es como si fuera una biblioteca del cuidado de plantas secas. Esas plantas secas, como ustedes pueden observar, vamos nosotros a campo, colectamos las plantas para registrar la diversidad de flora que existe en nuestra región. Esas plantas colectadas en campo, nosotros las procesamos trayéndolas ya acá al gabinete, pasa por el proceso de secado, prensado y luego para el montaje e identificación de la especie. Entonces, esa identificación para nosotros es muy importante. Muchas de las plantas, inclusive, nos pueden contar una historia cuando están guardadas en nuestros herbarios. ¿Por qué? Porque ahí nos pueden dar información sobre si son plantas medicinales, cómo la gente lo usa comúnmente en campo, si es de uso más para leña y así, diferentes actividades con las que nosotros podemos sacar adelante esta información. Entonces, este es el la colección que nosotros tenemos, agrupadas en diferentes familias, diferentes géneros y luego nosotros determinamos a la especie. Aquí, justamente en el área de ecología y recursos naturales, se dictan también los cursos de botánica general, botánica sistemática, botánica económica y fisiología vegetal. Este es el servicio que nosotros brindamos para nuestros estudiantes, para que puedan especializarse y sobre todo para nuestra sociedad. Uno de los trabajos de investigación que se viene realizando en el Laboratorio de Biotecnología Cerícola de la Facultad de Ciencias Biológicas es el que está a cargo del biólogo César Rodolfo Vargas, quien nos recibió en su espacio de trabajo, donde viene realizando la crianza de gusanos de seda, el mismo que requiere un especial cuidado, desde el primer estadio, donde se incuban los huevecillos, hasta el quinto, donde finalmente se obtiene la fibra más fina, que es la seda. Otro de los grandes proyectos, señora Pilar, que he venido trabajando y usted ha hecho reportajes hace 10 años atrás, continúa porque esto está orientado como una línea de investigación para la industria textil. importante porque son los gusanos de seda. Y empezamos, ¿no? Como explicaba ya, de que la materia prima de esta gran actividad es esta, son los capullos en los cuales está enrollado la fibra, el hilo de seda. Entonces pasa por un procedimiento, por varios procedimientos. De aquí tenemos que obtener el hilo con esta maquinita artesanal que tenemos, debanar y obtener inicialmente esta fibra, esta fibra, que todavía es tosca, todavía es áspera, y luego pasa por un procedimiento o tratamiento, adicional, lavado, suavizado, para finalmente llevar a un equipo donde vamos a hacer el hilo, ¿no? El hilo. Este hilo, de acuerdo al requerimiento de industrial, sea delgado, más grueso, dependiendo, para qué quiera. Y si tenemos ya, digamos, como materia listo para la industria artesanal, telar o semi-industrial, miren, podemos ya elaborar prendas como esta, que está hecha a base de crochet, exclusivamente crochet, señora Pilar, es una maravilla, y seda pura, ¿no? 100% Made in Unsch. Bueno, podemos elaborar diferentes productos, ¿no? Este es otro diseño de pura seda, ¿no? Para pequeñas, para niñas, etc. Lo importante de este proyecto es generar economía, ¿no? A través de conocimiento científico, aplicando la biotecnología a los gusanos de seda. Así que, esto es dinero, esto es generar economía. Ayacucho tiene las condiciones ambientales, climáticas, favorables para cultivar la morena, para poder desarrollar a través de la biotecnología y finalmente obtener un producto con valor económico. El Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Unsch es un espacio científico en el que podemos apreciar especies de animales disecados para estudio, experimento e investigación de los estudiantes de esta importante escuela profesional con el objetivo de mejorar la comprensión del mundo natural. Nos encontramos en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Cristóbal Omanca. Este centro tiene por objetivo conservar muestras biológicas, fauna, flora, hacer investigación. Sirve como un centro de visita para los turistas. Es un centro de prácticas de investigación para los estudiantes de las diferentes escuelas que tienen afinidad en su formación. Estamos en un proceso de poder validar, de generar bases de datos científicas. Por el momento tenemos el privilegio de haber sido declarado, autorizado por CERFOR como centro nacional de conservación depositario de material de muestras biológicas. Entonces, bajo esta autorización, son pocas a nivel nacional que tienen esta categoría, esta condición. Recientemente, un proyecto nacional de estudios referente a una papaya silvestre y producto de esa investigación nos han depositado, los responsables de este proyecto nacional, colecciones científicas con bases de datos totalmente generados, totalmente validados, que es lo que corresponde como centro depositario. Las muestras que tenemos son básicamente para fines de observación, de reconocimiento, para que los visitantes puedan apreciar la diversidad dentro de fauna, principalmente, que es nuestro museo. Hay reptiles, hay aves, hay anfibios, hay muestras que están conservadas también en solución líquida. Eso es lo que el museo, por ahora, estamos empeñados en la conservación, en el tratamiento de estas muestras. A futuros, a posteriores, vamos a tener colecciones que van a ingresar con base de datos científicos. Gracias por la ocasión, por permitirme dar cuenta de nuestro Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Bomanga. Hemos recorrido las distintas áreas y espacios de la Especialidad de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad, importante área académica. Para TVUX Digital, informó Pilar Rojas con las imágenes de William Alcántara. Gracias por ver el video.